Una casa de amor, ¿no? No, y se va abriendo poco a poco. Parece que es una penca. Sí, es un poco de poco. Sí, es un poco de poco. Sí, es un poco de tiempo. Sí, es un poco de tiempo. Sí, es un poco de tiempo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Llama? 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 ¿Dónde pisa el ángel? Y ahora se tome el desayuno. ¿Qué es lo que se llama? ¿Llama? 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 Muchas gracias. 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 Todos los cuentos son más sencillos. Todos los cuentos son más sencillos. También es gente. Si yo no bautizo a mi hijo... La Trinidad, la Trinidad.